UN DÍA TÍPICO Bella, esta vez la ganadora es una historia de amor Nina, que va más allá del romance ¿Qué vas a hacer el resto del día? Estoy embarazada Manny, José se ha marchado ¿Cómo que he marchado? ¿Quieres venir a la playa cómico? Tienes una buena familia Quiero enseñarte una cosa ¿Jugabas al fútbol? ¿Me firmas? Me enteré de lo que pasó En la vida y en el fútbol se necesitaba así Ahora tengo que ayudar a Nina Espero que hayas vuelto a la calle No puedo, no puedo ¿Cuándo fue la última vez que lo condujiste? La última vez que lo hice, acabé en la cárcel No puedo tener un bebé y ver cómo sufre Conmigo Ella tiene un futuro incierto Me quitaron cuatro años de mi vida Y yo le quité a ella todo lo que tenía Él tiene un pasado oculto Estábamos preocupados Muy ocupados Y nos dejaste tirados A los de tu propia sangre, estúpido Hoy se han encontrado el uno al otro Una película de Alejandro Monteverde Bella, inspirada en una historia real